Estamos en el cine, te eres así, pasan de las cocinitas. Mira, esta de robots es cochinota. Esta del héroe de mi tormenta también es cochinota. Mira, aquí está una de vaqueros del vaca. Hay un cabrón aquí en el robot. ¿Aquí hay un cabrón afuera? 4, 3, 2, 1, comenzando. ¡Oh mames! Se empujaron a los briones en la primera. ¡No mames! Ahí fallé, Juan. ¡En el objetivo! ¡Mames! ¿Qué traen estos güeyes? ¡Oh mames! Se están mierda en briones. ¡No! ¡Es que robots mata tan... que da miedo güey! ¡Ve güey! ¡Tu barras de miedo! ¡A ver! ¡No me sonido! ¡No me pierdo! La verdad que me mata. ¡No me haces ahí! Ahí está la que salta, ahí está la que salta. ¡Ah! ¿Qué es esa chingadera? ¡ Körper hoy! ¡Cuidad! ¡Ja ja ja ja! Arriba hay un cabrón, arribaba hay un cabrón. Tuki, mata al de allá arriba, Tuki. Ya se bajó, ya se bajó. ¡Qué puta madre! ¿Qué es eso? Los coches de esa gorda Está de estar aquí arriba ¿Tres tú el T-Chin-Chin? ¡Ahí está! ¡Mira el pie! ¡Alócate cuánto! ¡Yo te cubro! ¡Estoy en rancha! ¡Mira esta chingadera! ¡Me está empujando! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Mira el T-Chin! ¡Talquero! ¡Mira el T-Chin! ¡Mira el T-Chin! ¡No! 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 ¡A la próxima! ¡Pibelo! funcionó, huevos ¿están cogiendo al coche? escogieron el coche escogieron a ese coche escogieron embriones cadáver éstas los tienen prendes no mames, no mames, no mames nooo chale y hasta dijo nerfea ésto, te escucharon choncho me agradan sus traducciones no voy a revivirme me mato, no duro ni madre no se muere hay un enemigo aquí la madre, todos están muertos hay que esperar hay que esperar escudo activado tiene alta y soldado bien al soldado de ellos atras cuan chingada mames está un toque, se perrean cuatro no se alejen de la carga no se alejen de la carga vale verga vamos todavía tengo fuerza nos separaron estos güeyes no se separaron estos güeyes me quiere cundito cámaras, mátala no mames no mames esta verga estoy con el enemigo que es más cagado se me han pa... pascuentro no no no, allá arriba acá me quitaron el de allá arriba no un día de estos terminaré eso pinche briones güey, tu casa a los de arriba güey eso pinche briones 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 ahí voy rey es 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 agarró es p qué es es ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Estoy bajo ataque! ¡Desarmate, puto robot! ¡Corre el choncha de nada, no, no! ¡La verdad que salgo el choncha, güey! ¡Vámonos! Regresa Juan, regresa. Se lanzaron, papá. La cagó, cagó la boca. Ay, buena. Mataste a las leyes. Ni vi como lesbys. Están arriba. ¡Ah, madre! Quieren al fúlpuro, ¿no? Necesito estar arriba. La madre, porque esto está buenísimo. ¿Por qué la tiraste? Briones, arriba hay un cabrón. Me equivoqué. No quisiera ir a la torre. La torre está fuerte como una búsqueda. Deja de robarme tú, cabrón. Todavía queda trabajo por hacer. ¿A poco será robada? ¡Atrás de tu chucha! ¡Qué chucha! ¡Madre de verdad! ¡Paren estos güey! Lo dormí cuando está tirado. ¡No debería de verlo! ¡No debería de verlo! ¡No! ¡No debería de verlo! ¡No debería de verlo! ¡No debería de verlo! ¡Sí! ¡Sí, Briones! ¡Ah, cabrón! ¡Sí! ¡Ay, Briones! ¡Ah, perro! ¡Niguelcito! ¡Vamos! ¡Pero dale Briones! ¡Dale Briones! ¡Dale Briones! ¡Está mal! ¡A ti no más con el puño que con el arma! ¡Aaah, perro! Ya... ya encontró a su muñeco. Ya encontró a Mayne el Briones. ¡Está bien!